No, no, no. Yo soy el hombre. Bueno, a mi hermano, no. Juanjo con Pacino. No, no señor. Bueno, ya estaba en la escuela. ¿Qué pasó? Sí. Sí. No, no, no. No señor. la última palabra en materia del mar una especie de festejo de nuestros 40 años ya aprovechan la otra y por la verdad el disco de oro internet y fullback ingles pambet ingles pambet también en la era de la internet y de la nueva era de este si o ganas por el aro y buenos amigos a mí ven a la nefanático ti compadre un país a un pingo hay cosas amigos este de perder a perder a perder bueno a perder la nefanático la nefanático no hay tengo la gobernava un pedido reformarla dejarle apoyarla el partido el partido el partido se va a perder la neprima el desgraciado no hay la neprima reina de carayadores reina 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 de los carayambas no iba ahí pero reina no hay la neprima me da la nefanático viro tú ya todo va a estar ahí cuando andes de ella yo ope así la nefanático se la neprima pero ayúdame por poder añámen virela se me diga con porquería cuábe ayúdame cuábe y eso me da disculpa por poder la nefanático ahí la madre pero le manda ese cuate yare bueno bueno hagan igual la neprima coge ahora iba ahí pero la gran flora ya no iba a ir a la verdad que que no 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 eso y yo lo 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 ...y voy a llevar elicto en las visiones. ¡Hatea! ¿Eh? ¿Hatea? ¡Hatea es! Y entonces, cuando vio la calle Azubic en el mar, al día de la vida podían estar en el mar. ¿Cómo, cómo? Hay que darles de verdad a la vida, y si parecen los demás. ¡Lemán! ¿Tienes que estarán venidos de ella? ¿No podemos encontrarse? Más que no entienden el suyo. 50.000 guaraní se cobra a la pinta 50.000 de pagar una hembra porque el dengore vivía solitario como una bala 50.000 guaraní a 50.000 guaraní a 50.000 guaraní le mandase Sofía Lore una infelita pero que desgraciado ese tomatabrito con los saludables a colocarle a colocarle a morir de él a morir de él a visitar te dice prima oye 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 acorcete le habría que dar una anemia indecorosa agarrota que anemia lo llevaron casi casi por el problema a la gran chiste pero eh doy a lo mejor le chupo algún vampiro hay vampiro pulse y y dice, compañero, ¿dejo el grupo? No, el grupo va a ser escotación minoreínte, pero va a llegar a rotear. Ahí está, ahí está. Va, el grupo, pico, ¿a dónde hay que ir a la grupo? No entendí, no, ahí está la grupo sanguíneo, la RH positivo, RH negativo, RH ZP5, ZP10, mira, VH, ¿de? VHS. A esa copia, más la malicia, nunca, oye, en Bajaposa, oye, en Sancha. ¿Ah, vigo? No. ¿Oye, te veo mi eucalipto, tú? ¿Y a tu palo eucalipto? No. ¿O se va a pasar por el costadito? No, por el costadito. Dos mil años veo que a palo eucalipto veo y a tu. Oye, está ahí, te reínco la obrero uniformado, veo un camión, pego yo, huequín, pepe. Se la capa, está, ve. A pepico, más o menos, obrero, lo va a pojar. A la mitad, no, viejo. El resto, Teneré, gente. O pepico, pepico. A la mitad, vamos a ver, el resto, Teneré. El resto, capa, está, ve, me, me. Y así nos va, y a con media luz. Eh, a pepico, ahí, con la... ¿Ah, cuando es media luz? Media luz, veníte. Veníte. A su pena, cuando hay por año y va, a ver, ayer. Yo veo, maná, pero te voy a importar a otro, güey. ¿Ah, ya? Andé, iba ahí, viejo. Ah, sí. Ahí por año y ve otro. Pero iba ahí, viejo. Ay, no le gustan mis risas sarcófagas. Es lo que sé que va a ver ahí. Acuíten, ¿dénde está hoy ahí, compadre? Sí, ¿dénde está hoy ahí? Ahí viene, mire, Congo, Iba, Ica, Cábe, Cábez, 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 Cábez. Sí, sobrina, otra, tres veces más viuda. ¿Tres veces más viuda? Tres veces más viuda. Tres veces más viuda a una bebé virgen. Tres veces más viuda a una bebé virgen. Yo soy un señor de capa caída. Yo soy un señor de alto avalorio. Yo te sé enbotado y sé. Tres veces más viuda virgen. Virgen. Primero estamos... Primero y mena. Nico había sido... ¿Unena, tíba? Sí, pues. Hay menas, ¿eh? Había sido del otro lado, medio andeis alento. A ver, jate. En otro leyes. Sí, así, puto. Puto. ¿Puato? ¿Ah, para que se ha picado todo menta? ¿Qué dice? ¿Ay, niño? ¿Ah, para que se ha picado todo menta? ¿Puato, rey, salvo, la y carburador, o mi? Ah, porro, porro. Ay, para que se ha picado todo menta. Ah, o me nombró a los... Tengo hecho, bueno, te hay camión, compadre, mañana. Y voy a ir allá, se va a ir a comer el cardano. ¿Está viendo el chat, pollo mío? No, cojo leyes. Escape el oye. O, ¿no? O, ¿me nombró a los... Un año, mano, a los hospitales, virgen, se aprima. ¿Es? Virgen, a ti. Tintón. Ah. Enseguida... Ah, pues, ahí hay que ir a la tacuz, ¿o, maná? Sí. Por segunda. Ah, la de pariente, ¿no? A los tres meses... Gente de la cua, me... Virgen No, no, no Había hecho la idea Y mena, pues, sepulturero Y que ahí está mejor Habrá hecho el No, pero sepulturero jubilado Ya no, ño A la gran pistola Ay, ya Dos veces más virgen Sí De la tercera vez Otro lecayita Había sido Jubiladora íntima Mi colectivo No le para a los jubiladores Él también No se le para Haga o mendallita Haga sábado O manoro y menos No, no, no Antes de que tú Mende pre-jugar Antes de No se le para a los jubiladores No, no Estaba a los jubiladores Fue atleta Jugar de fútbol De rugby A los jubiladores Bueno Guastán a la fila Me meté bala Me meté un día Pico Puntas de Trabiladores Políticos 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 Liberal Así que O manoro Cuéntate a ver ¿Qué es lo que yo? Ajá La liberal A los jubiladores No se le para a los jubiladores 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, me envolví o seguide, o sea, yo le he la diario, o topa otro personal, o fábrica de ojo. Ojo. Bueno, ¿eh? Que topa me incluido personal, ¿eh? No, de ira, ti es. humana, sierén de lera, fulano de tal, fulano, bueno, este... Juan Carlos Mazones. No, Mazones. Ah, esas eran las... de para evitar ahí naje no, no, no seguro va no, nunca ni naje en tu sila no, 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 no nada de cigarrillos a ver dónde hay más de la presa por qué fabrica de cigarrillos propaganda no, 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 no no, no, no de a ver no, 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 no Oye, ¿cuál es la mostradora? Un jugo de limón con un poquito de sodas. Un jugo de limón con un poquito de sodas. Un jugo de limón con un minifaldas. Un jugo de limón con un minifaldas. Y ya que estamos ahí, cariño, entonces lo revisamos, ¿cierto? Verí como leí documento. Pero revisamos con idea. Un jugo de limón con un jugo de limón con un minifaldas. El jugo... El jugo de limón tenía un poco de corte y el jugo de limón con un marzo. No pasa nada. Estamos en un lugar y todos en un lugar. El jugo de limón con un minifaldas. Un jugo de limón con todo. Una vez, no hagan un jugo de limón con un minifaldas. y 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 la independencia de la patria de nosotros todos el día de la independencia el 12 de octubre eso y la 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 y y y y y y y la cena es difícil la cena no importa el teléfono la han encargado a la moza temprano colocar la mesa y pon y decorado para lleno de luz todas las autoridades del pueblo han metido en el asunto en el silombete en el silombete en el silombete en el silombete jefe de impuesto interno jefe de impuesto interno comisario de la cárcel comisario dos o tres presos de categoría presos de Zambucú y cada uno es el último modelo es el último modelo es el mal es el gobernador hola que tal Luis y la moza hola señor gobernador dice de gobernador y por el teico la ñan de parra este día me la lleva ahora está la puta por la perú este día es el jajajajaja qué acobeñón acabeñón es el haja ya ha bueno ya ha ya ha ojo jina seixi la batida ah si Matthew ah tengo la noticia pues puede ser que sí puede ser que no es probable quien sabe pero no hay ninguna seguridad de saber verdad pero no importa con toda seguridad no, no hay pero y ya tú oye más allá no es presidente de Norteamérica de verdad, no sí, oye más dos grandes noticias oye ya las decretos firmados a Jóvigo no, pero y tú llamas oye más, oye más noticias, primera noticia Paraguay no debe ni un peso Norteamérica aleluya deuda externa Norteamérica o pagaba entero vecino hungariano, nigeriano entero bella de Norteamérica al único que no le ganamos era lo de gana empatamos aleluya, aleluya ta, ta, ta primera vez en la historia de su fundación de que se puso la piegra fundamental a ver daña de bella va a beber Norteamérica o pagaba a Norteamérica oye, oye, oye buena noticia sí o pagaba a Nández el gelo de angustiano a Nández el jugo o mi a Nández el presidente Norteamérica nada y para más segunda noticia ya esa Nández el culo norteamericano ome esta Nández 48 horas de tiempo para abandonar el país pero tenemos que sacar adelante tenemos que hay que reaccionar fuerza, fuerza fuerza el 7 de diciembre a Cura con la que le daña a Cura kilómetro 45 a Buitana está a Buitana y puede ser un tío sí no a Baja a Manda se auto mi paca tu ya 44 10.000 kilos a Buitana y eso me metemos a Cura a Cura a Buitana a Buitana mantendrán porque no hay freno y no hay freno de mano a Buitana a Buitana y yo conmigo sí a Buitana pero sí ajá se 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 arriba ahí te eso le calcula flotador a Cargaco a Cargaco te di 3.000 guaraní una semana antes ay repete eso ahí se no te lo estoy tan mía compadre siempre se 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 lluvia mañana me se se anduró como la bocina mañana coa conocido el móvil mañana esa pa ir auto pa ir auto o sea amigo coa ya listo más o fren y mi vez que es fuerza 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 compadre fuerza compadre usted puede y ojo bueno ojo seguí donde usted donde su no puede ojo eso no qué 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 no y ajá no si no si primero va a al topao y c y ¿Y se reí luego de allá? ¿Y se reí luego? ¿Y se reí luego de allá? 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 y 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 ¿A dónde es el norte? Tormenta de perros. ¿A dónde es el huracán del sur? ¿Del norte? Bueno, el norte, la tormenta de hoy, ya no es más. Ya, ya, ya. Es la única defensa después de ir a Ancla. Después de ir a Ancla. Claro. ¿A dónde es el huracán del sur? ¿A del norte, Nere? Después del norte. Después ya ves ahí un día es el huracán del sur. Ay, con la gracia. ¿Verdad? Andemos en semana. ¿Huracán del sur? Un huracán del sur. Sí. Ahí, ya. ¿A poi ve a Ancla? Tranquilamente. ¿A poi ve a Ancla? Sí, señor. Única solución. Ah, oíjle la, tú. Nemo kecevan, yo vamos a ver, no vamos a ver, no vamos a ver, las de barco de vinga. Ah, opechale, oh, oh, mi PTI. Ciclón del este. Ciclón. Sí. Ciclón del este. Baheya, pota. Sencillo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tranquilamente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Maremoto ¿Cuál es el maremoto del este? del oeste no faltá eso va a hacer los cheres a poder al anclar tranquilamente pero te lo manda nosotras las anclas a poder y te lo manda andes como bien tu estabas mandando donde estaba y no hay ¡Gracias!